Con la participación de seis comunidades de artesanos concluyó la expo venta de invierno en el Centro Cultural San Pablo, organizada por el Museo Textil de Oaxaca. Dichas comunidades ofrecieron a buen precio sus piezas textiles tejidas en telar de cintura y bordadas en lana. Así lo dio a conocer el encargado del área de difusión del Museo Textil Salvador Maldonado. Las comunidades que participan, bueno, del Estado de Michoacán tenemos a Santa Cruz, Intunzán, tenemos a Hueyapán Puebla y aquí del Estado de Oaxaca pues tenemos a la comunidad de San Pedro Amusgos, San Antonio Castillo Velasco, tenemos también a lo que es Santa María Tlahuitoltepec y tenemos a San Sebastián Riondo, pues que nos traen piezas textiles elaboradas por toda la comunidad o por cooperativas que nos visiten aquí en el atrio del Centro Cultural San Pablo. Finalmente destacó que esta actividad se realizó con éxito por quinto año consecutivo, teniendo como principal objetivo fomentar el trabajo de los artesanos. Cumple sus objetivos lo que es el museo de poder fomentar y valorar todo lo que es el trabajo artesanal. El museo pues trae a estas comunidades para que toda la gente pueda comprar a precios accesibles, sin intermediarios, pues piezas totalmente artesanales y precios directos con los artesanos. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Elizabeth López para MDM Televisión. Gracias por ver el video.